¡Mucho bien! Organizar, nos concentramos... ¿Qué hora empieza? ¡No te quiero! ¡Bueno! Se viene un curry espectacular de pescado con todo el trabajo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Miren, algo que quiero adelantar. Vamos a comenzar la receta. Algo para que yo pueda agarrar. Eso, tenemos que tener los paños. Un pañito acá. De este lado, ¿viste? Más paños para la próxima. Yo estoy grabando con mi lente de sol. Así que, atento, yo estoy grabando todo con esta tecnología. Muy bien. Chicos, vamos a hacer algo. Es simple y fácil. Vamos a poner un poquito de aceite. Voy a hacer un curry de pescado. Hagamos el proceso tal cual lo harías en tu casa. De pescado, de pollo. Compras la suprema de pollo o la cortás en cubitos. Compras el filet de pescado y te sacás el problema, cortás en cubos. Yo te voy a mostrar todo de todas maneras. Voy a poner un poquito de aceite. Aceite, ahí, y cebolla. La idea de poner, puedo hacer los aceites para utilizar ese aceite mezcla. En este tipo de cuy, de cocciones generalmente. Si no es aceite mezcla, también pueden utilizar aceite de oliva. Pero ya tiene un sabor no tan identificado con los curry, pero se puede hacer. Y si no, algunos utilizan el aceite, por ejemplo, de mostaza. ¿Sí? Hay países que es muy, muy utilizado. Entonces, nosotros vamos con el aceite mezcla, cebolla. La cocinamos para que se dore un poquito. Mientras tanto, un bowl necesito. Porque necesito... Miren acá. ¿Me permiten hacer algo simple y fácil? Sí. Esto es lo que yo voy a mostrarles ahora. Esto, tal cual, va a quedar acá. Ok. ¿Ok? Tal cual voy a hacer eso. Un bowl. El curry. El curry. Normalmente, curry es una salsa. ¿Sí? Una salsa que tiene diferentes productos. Y generalmente tiene vegetales más condimentos procesados. Yo acá tengo el curry. Acá no hay caldo. En el curry de hoy no voy a usar caldo, voy a usar otro líquido. ¿Sí? Lo que hacemos es el curry que quede procesado. Que haya agua también, chinito, ¿eh? Por favor. Miren. Agua, agua. Fría. Un poquito de agua casi licúo más fácil. Ahí está. Perfecto. Esto es lo que yo voy a llegar a hacer ahora en un segundo. cuando vos me vayas siguiendo sin problema. Miren. A ver. Está riquísimo. Concéntrate acá. Mano, Mano, Mano. ¿Dónde? Acá está. Ahora sí. Bueno, empecemos. Por un lado, directamente, esto es lo que voy a llegar a hacer, pero lo necesitaba. Vamos a hacer lo siguiente. Miren. Esto que no se queme, pero que se caliente. Vamos a hacer así. Señores, compré este pescado que se llama salmón blanco o pseudopersi semifaciata. ¿Sí? Ese es el nombre de este pescado. Es muy simple. Vos directamente en el supermercado, este pescado, en el supermercado, en la pescadería, viene fileteado el cuchillo. Claro. Viene fileteado. Entonces, si vos tenés el pescado entero, tiene algunas ventajas. Que básicamente lo... A ver. Esto te lo cuento en un segundo porque está bueno. Si yo voy a comprar un pescado entero, si yo voy a buscar un pescado entero, el tema es que le tengo que mirar los ojos. Los ojos tienen que ser saltones y transparentes, brillantes. Le tengo, si tuviera, este no los tiene. Las branquias o las agallas tienen que ser brillantes y no estar como pastosas. Claro. Todas pegadas. No es que tienen que ser rojas intensas, sino tienen que ser muy brillantes porque hay diferentes colores de agallas. Después, las escamas, si las tienen, tienen que estar bien agarradas al filet. Después, si vos lo tocas con un dedo, no tienen que quedar las marcas de tu dedo. Eso quiere decir que está fresco. Ahora, si compro un filet, ¿cómo puedo saber si el pescado está bien o mal? Por el aspecto y por el olor. Punto. Si voy a comprar un filet, lo huelo. Si tiene olor a puerto, a pescado fuerte, no va. Está viejo. Si tiene un gusto a pescado, pero lindo, alimonado, está todo ok. Siempre hacelo, porque el pescado se deteriora fácilmente. Señores, yo lo compré entero. Voy a hacer un filet. Es muy simple hacer el filet de este pescado, que se llama entonces Pseudopersis semifaciata. Saco la cabecita. Una vez que saco la cabeza, fíjate cómo se hace el filet de este pescado. Directamente, primero, voy a ir cortando ahí, al costado de la espina, perfecto, a lo largo. Filet del pescado, del salmón blanco. Es un pescado que es rico, tiene mucha carne. Yo voy a tratar de no mentirles. Este pescado tiene carne blanca, buena textura, no tiene mucho sabor. Hay que condimentarlo bien para que sea rico. Miren, le hice un corte a lo largo de un lado y del otro de la espina. Ahí está. Es este pescado para filetearlo. Tiene una complicación. Miren, fíjate, ves acá la altura de la cabeza, que yo no puedo seguir cortando, porque tiene la espina y después viene el estómago, pero con un hueso así a 90 grados casi, con esta inclinación. No 90, pero sí, 70 o lo que sea. Está ahí. Me choco con el pescado y si voy de este lado choco, es difícil. Entonces, mirá, seguime. Directamente, no me hago problema, lo separo. Es un pescadito, yo en la técnica te voy a mostrar dónde tiene las espinas. ¿Sí? Lo separo acá arriba, pero llegué hasta ahí, me choqué. De los dos lados hice lo mismo. Ahora voy acá a la parte de abajo de la panza, corto. Ahí. Fíjate. Sí. Voy fileteándolo, separándolo. Ahí. Muy bien. Ahí está. Son cuatro cortes de cada lado de la panza. Ahí. Tratamos de hacerlo rápidamente. Para que esté todo bien. Ahí está. Bueno, y acá viene el tema. Yo acá lo tengo listo acá atrás. Entonces, lo que hago es esto. Un papel. Mirá. Acordate que está agarrado acá adelante. Agarro un papel. No. Fileteado. Bien. ¿Ven, no? Que quedaron todas las espinas del estómago. Esta es la parte del estómago que normalmente es amarga. Normalmente, cuando lo limpie, se lo voy a terminar sacando. Doy vuelta. Agarro un papel. Agarro la punta. Listo. Así se filetea este pescado. ¿Entendió? Espina. Todas las espinas están aquí. Sirve para hacer caldo. Sirve. ¿Cómo hago ahora? Miren. ¿Ven en la mitad? Todo acá está a mitad. Tiene espinas que van hasta abajo de todo. Yo la siento acá. Tac, tac, tac. Entonces no me queda otra que hacerle un corte. Y acá atrás de la espina sigo el corte hasta abajo. ¿Se ve? ¿Se ve? Estómago afuera. Voy de atrás para adelante. Fíjate, ¿eh? Cuchillo a 45 grados. Acordate que si vos decís eso de filetear primero, está bueno el fileteado por si algún amigo te trae un pescadito fresco. Lo podés utilizar. Y después, no importa, vos lo podés comprar así en el supermercado hecho. Saco la piel. No queda en piel. ¿Sí? Miren, ¿eh? Acá adelante era donde estaban todas las espinas. Las retiro. Sacar una espina por espina acá no vale la pena. Te lo digo. No vale la pena. Directamente se sacan las espinas así. Ahí fue. Todas espinas afuera. Recorro. No tiene espinas. Ahí le quedó una afuera. ¿Sí? Y tengo un filete. Mirá. Sin espinas, sin espinas, todo lo que podía aprovechar. La verdad que esto lo puedo aprovechar. Pero la parte en contacto con el estómago, a no ser que sea el pescado recién sacado, eliminala porque es amarga. ¿De acuerdo? Señores, filete listo. Lo que voy a hacer hoy es así. Mirá. Voy a agarrar pedacitos de pescado. Los curries se pueden hacer con la suprema entera, con el filete entero, con trocitos. Este pescado es el pescado con mucha carne del mar argentino, que vale la pena utilizarlo, más que nada también en platos que sean muy sabrosos como es un curry. ¿Se ve? Sí. Cortamos la carne. Ahí está, por ejemplo. Cortemos un poco más. Todo lo puedo utilizar. Ahí. Es el mismo pescado, increíblemente, que a veces tiene diferente color. Más rojo, menos rojón. ¿Se ve? Sí. Bien. Trozos de pescado. Bueno, ¿cómo se hace el curry? Ahora sí. Organicémonos porque hacer un curry rico, un curry de esos que podés comer en restaurant Finoli, es una estupidez en casa. Se puede hacer en casa sin problema. Yo tengo algunas cositas. Mirá, yo pongo el pescado. Al pescado sí o sí, para que quede rico, lo tengo que marinar un poquito. Marinado de mi pescado simple y fácil. Un poquito de ralladura de limón. Que no se me queme. Chinito. Le pondría un poquitito de agua. Un poquito de limón. Un poquito, ¿saben qué es esto? No. Jengibre. Lo pueden picar o rallar. Ahí está. Jengibre. Ajo. Limón, ajo, jengibre. Me decís, Ariel, no tengo jengibre. Lo primero que te digo es que el jengibre se consigue en las verdulerías, en el supermercado, en muchos lugares. Y si no tenés jengibre, no pasa nada, no le pongo así, chau. Limón y ajo es fácil de tener. Este es el famoso putaparío de los argentinos. Ají picante. Sí, estos están muy picantes. Si no te gusta lo picante, no le pones. Si querés que quede sabroso, rico el curry, ponele. Está picadito. Sí, así, grita el mono. Ahí. Chinito, ¿me da sal? Pimienta de molinillo. Hasta abajo. Sal. Esto es curry. ¿Qué es el curry? Por lo menos me vas a volver loco, pibe. Me estás diciendo que haces curry. Bueno, para los argentinos, para los ingleses, el curry es cuando los ingleses dominaron la India, que estuvieron ahí 100 años, más o menos, directamente vieron que la gente que vivía en la India, los hindúes, ¿sí? Directamente, ¿saben por qué se llaman indios? Por las dudas, ¿no? Porque Colón se creyó que había llegado a la India. Entonces, a los de la India les dicen indios pensando que, a nosotros, perdón, nos dicen indias de hindostanía, qué sé yo, porque pensó que estaban América en la India. Entonces, los indios, que hoy son pueblos originarios, los habitantes que estaban acá, en la India, esos serían los originales, ¿sí? Entonces, saben que cuando llegaron usan muchas especias. Entonces, los ingleses, qué ricos que son los platos, ¿cómo podemos hacer para transmitirle esto para la madre patria en Inglaterra que se cocine rico? Entonces, agarraron y empezaron a ver qué especias usaban, qué mezclas usaban, y dijeron, bueno, con la mezcla esta, que es el color amarillo, no es azafrán, es cúrcuma, ¿sí? Que es una raíz americana, en realidad, de origen americano, con la cúrcuma, más un montón de especias, clavo de olor, coriandro, usan un montón, las cápsulas verdes, cardamomo, cardamomo, todo mezclado hicieron un condimento, es este, le dicen curry. En la India, curry quiere decir un plato que tiene salsa, no es esto. Pero bueno, nosotros acá en la Argentina le decimos curry, y hay tres curries para los argentinos y para los ingleses. Entonces, dulce o que no es dulce, uno que es un poquito picante y el muy picante. El picante que se lo da, el ají, la indilla molida, como nuestro pimentón o como nuestro ají molido, picado fino, más picante o menos picante. Lo que hago es, el pescado lo pongo 15 minutos y no tengo tiempo, una hora lo marino, entonces que tenía ají, ajo, a partes del ajo, la ralladura del limón, sal, pimienta y curry, y el jengibre ralladito, heladera, el pescado, todos los productos siempre en la heladera. Los pongo así, a la heladera. ¿Me entendieron? Sí. No tiene el jugo del limón, no estoy haciendo un ceviche, estoy haciendo otro plato. ¿Ok? Bueno, ahora te concentrás porque acá viene todo el desarrollo. Mirá, para empezar, cebolla. La cebolla en estos curries hay que dorarla. Ahora, ¿yo vieron que mil platos digo no doro la cebolla? En este plato la doro. Cebolla picada dorada. Una vez que está dorada, le puedo poner un poquitito de sal. Y lo que le voy a poner es un producto muy argentino, ¿sí? Que son semillas, si quieren apenas, de comino. Pero si quieren, si no, no le pones. Pero el comino, ya el curry, la mezcla tiene comino. Si querés, le podés poner unas semillitas de paso. Una vez que está, el curry que hago hoy es un curry que es de frutas. La salsa, yo acá puedo licuar cebolla, ajo y el curry y ponérselo como un puré. En vez de eso, voy a ponerle para que espese frutas, que le quedan muy bien. Pero elegí frutas que tengamos siempre. Manzana y todo el año. Es accesible, la podemos tener. Y la otra que es accesible y tenemos todo el año. Y da buen sabor es la banana. Sí, banana y cebolla. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Un postre, pibe? No, estoy haciendo un curry, ¿sí? Que queda espectacular. Una vez que todo esto está, lo empiezo a cocinar. Vamos a cocinarlo un buen rato. Un buen rato son 10 minutos la fruta, hasta que la fruta esté tierna. Le voy a poner, aparte de cebolla, que no la doré, y se lo pongo con la fruta, un poquito de apio. El apio le da un sabor muy, muy rico. Una vez que tengo el apio, entonces sí, vamos cocinando esto. El apio, condimento, voy a ponerle curry. Son entonces los vegetales más la fruta, un poquito de comino si querés para reforzarle el sabor, y el curry. Hay picante y no picante. Normalmente, aparte de los que le gustan los picantes, se le pone el ají molido picante, o el pimentón picante, o la guindilla picante molida. Le pongo esto. Tiene la fama, esto que le voy a poner, de no dar sabor. Es mentira. Da sabor, no a azafrán, pero da sabor a cúrcuma. Y hace que los platos queden más amarillos, pero da sabor. Esto lo podés usar acá, cuando haces un pollo a la parrilla, donde quieras. Cúrcuma es una raíz, como el jengibre parecida, que se usaba originariamente para tener, como comenzó siendo el azafrán, etcétera, etcétera. El azafrán da un sabor magnífico, es carísimo, como esto es lo accesible. ¿Sí? Bien. Ahora, en este momento, cocino. Y acá viene el secreto. Primero era la cebolla dorada. El otro es que, cuando le pongo estos condimentos, dejo que también se tuesten un poquito, y voy cocinando mientras que la fruta va alargando su humedad y termina seco. Todo este proceso son unos 10 minutos, una vez que la cebolla estaba dorada. En ese momento, voy a hacer... Hay dos cosas que le pueden agregar para el sabor de los argentinos. Un poquito de vino blanco. Un poquito. Ahí está. Si vos querés hacer el curry, vino blanco, y después le podemos poner caldo de vegetales. Caldo de vegetales, se cocina, se procesa, ahí está. Hoy mi curry es con sabor del coco. Entonces le voy a poner... Puedo hacerlo con caldo y sin coco. Le voy a poner... Primero, cuando le pongo el vino, lo dejo que se evapore. Entonces puede estar el fuego fuerte. Puede estar más fuerte el fuego. ¿Ven? Ahí. Entonces va a empezar a hervir. Que empieza a hervir, cuando el vino comienza a hervir, le agrego leche de coco o caldo. Vos decidís qué. ¿Qué hora es? ¿Quieren que le... 11.49 minutos. ¿Podemos aclararle algo a la gente que usa la leche de coco? En Argentina no hay cocos, a no ser en el norte. Y no somos grandes usuarios del coco, básicamente, porque no está el fruto fresco. La única forma de comer coco, ¿cuál es? Hacemos los coquitos, todo con el coco seco. O si no, vamos, compramos una lata que dice leche de coco, crema de coco, guagua de coco, una botellita que se la toman los pibes o uno mismo si le gusta el coco. En los países que hay cocos frescos, hay un montón de variedades de cocos. Hay cocos grandes, chicos, de color amarillo, de color verde. El fruto está a la cáscara y adentro hay una nuez, que es el coco que a veces llega al supermercado acá. Sí, a veces hay cocos verdes, pero son medio viejos. Ese coco que está ahí adentro es todo el fruto y lo que vale oro en el coco. Bueno, para hacerla fácil, le sacan cuando está fresco el coco, lo cortan, te dan a una pajita y te tomás el agua de coco. No es leche de coco ni nada, es agua de coco. ¿Entendido? Sí. Número dos, cuando agarran y el coco está fresco, no seco, lo cortás a la mitad, la parte de esa marrón que tiene esa bochita, como de bochas, de bowling, de qué sé yo, la cortás a la mitad y la parte blanca es gelatinosa y muy fresca, cuando está fresco el coco. La sacan con una cuchara o con una maquinita, y sacan toda esa carne de coco, pero que parece babosa. La agarran en las tazas, lo que hacen. La escurren, la meten en un paño y la escurren. ¿Saben lo que cae? La crema, la leche espesa de coco. La leche de coco es estrujada la carne del coco. Eso es una leche de coco que a algunos le dicen crema porque tiene mucha grasa. Lo que quedó después de estrujarlo una vez, agarran una taza con dos tazas de agua, lo procesan y vuelven a estrujar y sale la segunda leche de coco que es más que... Cremosa. No tan untuosa, tan cremosa como la primera. Y con eso cocinan en las casas. ¿Para qué vas a estar haciendo caldos esto, lo otro, si tenés los cocos por todos lados con un sabor espectacular? ¿Se entendió? La lata es entonces, no es el agua que tiene el coco adentro, sino es la carne presionada y después para explotarla más, se le pone agua y se vuelve a estrujar. Bueno, eso es lo que compras en la lata. ¿Se entiende? Chicos, la primera cosa que les digo, le puse leche de coco y ahora para que el curry sea rico, dejo los vegetales y los dejo, dejo que la leche de coco se evapore casi totalmente. No se va a cortar, no usé crema, usé leche. Que no se, que directamente se evapore casi, casi que se seque. ¿De acuerdo? Y ahora sí, si no, vamos a procesarla por ahí atrás. Una vez que eso está, directamente tengo mi salsa de curry. Entonces, ¿qué hago? Mirá, curry de pescado para hoy. Pescado marinado. Le pongo pescadito. Pongo supremas de pollo cortadas en pedacitos. El curry que quieras. Este es el verdadero, o esta es la base del curry. Que cada uno después le ponga el vegetal que quiera. Pero esto es. ¿Por qué son pedacitos? Porque normalmente los curries fueron concebidos para comerse con la mano. Te lo digo así. No con cubiertos y demás. Entonces, ¿vieron los panes como la galleta árabe? Sí. Se cortan pedazos de la galleta árabe y se va agarrando un pedacito de carne. Y la salsa, que esta salsa, vos te diste cuenta lo que es la salsa, ¿no? La salsa es puro vegetal. Pura fruta. Banana, manzana, la cebolla, el apio. ¿Se entiende? Entonces, no es un caldo o agua espesada. Acá no hay espesante. Acá el espesante es natural. Los vegetales, la fruta, nada más. ¿Sí? En último, cuando cocino el pescado, tardo unos minutos en cocinarse. Le pongo un poquitito de qué? De leche de coco, porque lo hice con coco o caldo. ¿De acuerdo? Lo ponemos ahí. Pero mezclámelo. Espera. Ahí. Muy bien. Perfecto. Tarda, no tarda, lo pueden hacer, les diría, depende del pescado, pueden llegar a tardar en las casas 20 minutos, cuando le agregan el pescado. Si lo dejas una hora, ¿el pescado qué le pasa? Se seca. Se deshace. ¿Sí? Después te queda como un guisote. Ahí. Que se cocine, Chinuel. Dámelo vuelto un segundo. Eh, guarnición simple y fácil de hoy. Voy a agarrar. Miren cómo hago la guarnición. Cebolla. Ajo. Mezclo. Granos de comino. Granos de comino. Está caliente, ha hervido, está todo bien. Los granitos de comino se tuestan, le dan mucho sabor. No te gusta el comino, no le pones los granos de comino. Pero le pongo en este momento porotos que herví. Moros y cristianos es un plato tradicional de Cuba, con diferentes nombres, donde muchas veces lleva pedacitos sino de pedacitos de carne de cerdo y demás. Es un arroz que se cocina con porotos. Entonces, primero cocinas bien esto. Una vez que está, ahí, fuego alto ahí, che. Una vez que está, entonces, la cebollita con los porotos dejamos que se cocinen. Le ponemos sal. Le ponemos sal. Ahí. ¿Qué es esto? Arroz. Yo te digo, por una cuestión de velocidad acá, yo le puse los porotos. ¿Vieron que largaron líquido? Sí. Porque los cociné en agua. ¿Cómo cociné los porotos? Los puse en remojo. Una vez que estuvieron remojados del día anterior hacia el otro día, a no ser que sea un lugar donde tenés porotos frescos, que no hay que remojarlos, pero en condiciones, el 90% los tenemos que remojar, entonces directamente pongo los cociné en agua cuando están con una hoja de laurel alentro, tomillo, saco, escurro los porotos. Cuando los pongo, tienen humedad. Así que primero, si voy a hacer el moros con cristianos, que me quede impecable, primero cebolla, el ajo, pongo los porotos. Dijo que evaporen su propia humedad. Debería esperar un ratito a que evaporen su propia humedad. Una vez que evaporan su propia humedad, pongo una taza de arroz. El arroz, en este caso, elegí no lavarlo ni nada, utilizarlo tal cual está. Y una vez que tengo el arroz, lo voy a mojar, lo voy a mojar, mirá esto. Para moros y cristianos es esto. ¿Se acuerdan que les dije que cociné en agua con una hoja de laurel, un poquito de tomillo y un diente de ajo los porotos? Sí. El agua de cocción de los porotos se coloca para cocinar este arroz. ¿Se entendió? Sí. Tiempo de cocción, 20 minutos. Lo tapás sobre fuego mínimo o directamente en el horno, 20 minutos de cocción. ¿Eso está fuerte? Pónemelo. Ahí está. Acuérdense que si ustedes se... Eh, no, el fuego. Si se perdió, si se olvidaron de algo, directamente recuerden que se bajan la aplicación de que mañana y sin ningún problema tienen todo. Bueno, muy bien. Ahí, el pescadito ahí hirviendo. ¿Eh? Ahí lo van manteniendo. Perfecto. Ahí vamos a llegar. Vamos a probarlo. Ahí está. Va a estar bueno. Está muy, pero muy, muy bueno. Chicos, algunas cosas que podemos hacer. Yo lo cociné en el horno. Siempre la seguridad es importante para no pasar un mal rato. Acá le puse harina. ¿Se ve que tiene harina? Mirá. ¿Se ve? Esto es para que el chino me está avisando. Cuidado que esto estaba en el horno. Estaba, por lo menos, estaba caliente. No sé si pasaron 10 minutos, se enfrió. Si no, vengo, agarro esto y me quedo pegado. Miren. Moros y cristianos. ¿Se ven? Arroz con los porotos. ¿Ves que no se apelmaza? Por la técnica de cocción. La cantidad de agua que le puse es la tradicional. Una taza de arroz, dos de agua o la cocción de los porotos. Si vos agarraste, te colgaste y tiraste el agua donde cocinaste los porotos, que no es la misma que donde los puse en agua para que se hidraten. Si la tiraste, lo tendrás que hacer con caldo. ¿Ves? El color del arroz marroncito y demás, ¿saben a qué se debe? Al agua de la cocción de los propios porotos. Muy bien. Che, ¿viste que nos vino más Prudencio? ¿Eh? Nos vino más. ¿Eh? Don Prudencio. Se habrá ido arriba con su... ¿Qué haces? Estoy supervisando, estoy poniendo todos los puntajes de cada uno que están trabajando. Vos se dices y me estoy mirando, ¿viste? Ojo con esto. Va bien, va bien, va bien. Pero falta, ¿viste? Un poquito más. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias. 11.59 minutos Sí, la locutora Gracias mi amor Después hablamos de tu novio El maní Se utiliza bastante también ¿Sí? Por mi novio También se dan besos Se comentaba Este es la preparación Manicito Señores, si querés Un poquito de cilantro Y este es el plato del día